Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve, y mi amor de luto está Es como un cortejo, de lágrimas blancas Y el pájaro canta, las penas del alma Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Masca era nieve, y no viene saberme Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve, y mi amor de luto está Esta incertidumbre, el frío y la ausencia Odioso silencio, inmensa tristeza Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Masca era nieve, y a mi lado no vienes Masca era nieve, y a mi lado no vienes La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Cae la nieve y mi amor de luto está, es como un cortejo de lágrimas blancas Y el pájaro canta las penas del alma, esta tarde no vendrás, grito al desesperar Masca era nieve y no viene saberme Cae la nieve, esta tarde no vendrás, cae la nieve y mi amor de luto está Gracias por ver el video